Hello, hello La gente es buena Hoy voy a hacer esta directa Hoy es esta directa A eso que me han escrito por Messenger Como ven estoy manejando, hoy no ando con mi esposa Estoy ando solo, estoy yendo para la pincha que Hay que pinchar Me escribieron Por Messenger Diciéndome, ya Mila, ¿por qué tú hablas de Estados Unidos? ¿Cómo hablas de Estados Unidos? Pero aquí en Cuba no hablaste de nada, no hiciste nada Y todo ese lío, ¿tú sabes? La civilclaria Que nada más que repiten, y repiten, y repiten Como papagayo La misma consigna de siempre Vamos al imperialismo, vamos a los yanquis En el 80 era que se vayan los gusanos, no necesitábamos Y toda la mierda esa Hoy te voy a contar algo Hoy te voy a contar algo Para que tú veas cómo es la historia esta Yo Nací en Guanabacoa Yo nací en Guanabacoa La Fátima Y me crié en Santiago de las Vegas En Bollero Al lado del aeropuerto En un barrio marginal Que se llama el rancho Ahí crecí yo Desde los 7 años hasta que me fui de Cuba En mi casa no había ni libreta ¿Lo viste? Ni eso había en mi casa Y yo, ¿tú sabes? Mi mamá Madre soltera de cuatro chamos Yo soy la más chiquita de cuatro Yo siempre digo que yo me crié con hombre O a eso es a lo que me refiero Yo me crié con hombre Mi hermano mayor Lo pueden buscar en Google Feli Julián García García 28 añitos Muere asfixiado en la rueda de un avión Que salió de Cuba para Londres En el año 1999 Agosto 22 Mi hermano fue preso dos veces Por salir ilegal del país Desde los 18 añitos estaba preso Yo lo que conozco de Cuba Es la parte del dolor Yo jamás fui a un hotel Nunca pude ir a una paladar Ni nada de eso Al morir mi hermano Lo que se vino con la seguridad de estado Fue Candela Y ahí es donde conozco a las amas blancas Marta Beatriz Roque Cabello Movimiento 24 de Febrero De Bruzón Ávila Y ahí es donde conozco la oposición De verdad Pero no solamente conocer la oposición Porque conocí a cuatro gente Que pertenecían a un grupo No, conocí lo que es el concepto De ser opositor Ayer vimos las mujeres en reglas Fajá A lo lindo Con la policía Había una señora mayor Que me encantó Me encantó ella Mira que dio piñazo esa mujer Mira que dio piñazo esa mujer A diestra y siniestra Al final no se llevaron a chiquitos Que se iban a llevar El otro día vimos en Moa O King La gente se botaron para la calle La mayoría eran mujeres De nuevo En la calle Entonces hoy Hoy El día que sea que sea hoy Que yo no sé ni que día es Hoy Yo quiero hacer un llamado A todos los hombres Las mujeres Los guapos Los pencos Los santeros A todo mundo A quedarse en su voz señores Vamos a pararnos Ya se está viendo un cambio en Cuba Aunque tú no lo veas Aunque tú no te enteres en tu barrio Hay un cambio en Cuba La gente se está parando Y está protestando Hay un cambio Algo está pasando La gente se está cansando Porque con hambre Se pierde el miedo Con hambre Y sin darle que comer a tus hijos Y sin comida para tus hijos Se pierde el miedo Se pierde el miedo Casualmente hoy Yo me estaba acordando Mi abuela Caridad Mi abuela Era de esa gente Que en En los 40 Venía a trabajar Estados Unidos De luna a viernes Y el fin de semana Se lo pasaba en Cuba Porque antes Todo eso era permitido Todo eso era legal No sería bonito Que pasara eso No te conformes Con pedir una recaca Y que te ponga una recaca O vender el saldo Y con el saldo Resolver 3 litros de leche de hoy Que sos hambre para mañana Comida para hoy Y hambre para mañana El cubano es orgulloso El cubano tiene orgullo Que lo tiene ahora mismo perdido Lo tiene tirado en el piso Y no sabe si va o viene No se quede en el medio A cubanos no le gusta pedir caballero Al cubano no le gusta pedir Ni que le estén sacando trapo sucio Al cubano le gusta tener Así como yo Y mi familia No soy yo nada más Es mi familia entera Así como tú me ves a mí Bueno, excepto que yo soy La que más aguaje tiene Así es mi familia completa Completa Es así Y no nos callamos Tampoco Tampoco Estoy de acuerdo Con esos que se ponen Con que ir a Cuba Es ir a favor de la dictadura No, señores Mi opinión Pues yo te repito Esto es lo que pienso yo Ir a Cuba no se debe ver Como algo ilegal Ni como un delito No quisiste algo malo Cuba es tu cingado país ¿A dónde vas a ir a África? Vas a Cuba porque te da Porque te da la gana Porque Cuba es tu país Cuba no es de ellos Cuba no son ellos Cuba es de nosotros Lo que es la isla La tierra es de nosotros Entonces para que Tengamos que parar Para que ya más nunca en la vida Tengamos que pedir un permiso Para entrar a tu país Más nunca Para que un médico no tenga Que estar sancionado Ocho años ¿No? Sancionado ocho años Sin ir a Cuba porque te fuiste Y no quisiste darme más El 70% de tu salario Tenemos que tumbar la dictadura Tenemos que estar claros en una cosa La dictadura no se va a ir Porque les da la gana Ellos no se van a ir Porque les da la gana No, y es que además Yo no quiero que se vayan Así tan limpio Así tan fácil Así como se boruco Se murió y ya No, yo no quiero eso Yo los quiero presos Yo no los quiero muertos Yo los quiero presos A todos Y entonces que hagamos una limpieza Desde la punta de Maicía Hasta el Cabo de San Antonio De todos los chivetones Todo el mundo Y no, no antes vamos a leer La carta de los derechos humanos tampoco Las mujeres se están votando Para la calle señores Las mujeres se están votando Para la calle No esperes a que te pisen el dedo a ti Para salir tú No esperes a que te pisen el dedo Si Moja se votó para la calle Regla las mujeres Se bajaron con la policía Imagínate el país entero No hay quien nos aguante No hay quien nos aguante Para poder ser libres Tienes que parar de emigrar Y tener que, tú sabes Y parar de perder gente En la selva de Darién En el mar Tú sabes cuántos ahogados hay en ese mar Que son hijos de alguien Maridos de alguien Hermanos de alguien Padres de alguien Buscando una oportunidad El cubano lo único que está buscando Es una oportunidad No está buscando más nada El cubano en realidad Honestamente no quiere que le den nada El cubano se lo quiere buscar a él Ya hemos puesto demasiados muertos Demasiados muertos hemos puesto ¿Cuántos más vamos a poner coño? ¿Cuántos más vamos a poner? ¿Vamos a ponernos rojos un día Y nos maridos todos los días? ¿Vamos a tumbar esta mierda? ¿Te lo digo? ¿Vamos a tumbar esta mierda? ¿Nos vamos a morir? ¿En qué hacer carajo? ¿Y los hijos de nosotros bien? ¿Y tú qué tal? ¿Subiste un avión para ir para Cuba? Con el susto de si te van a dejar entrar No te van a dejar entrar Imagínate tú A tu país Oye estos mexicanos Hondureños Salvaureños Toda esta gente van y vienen y no pasa Ese es su país Ese es su país Cuando nadie en ningún país te quiere A tu país te tiene que recoger Ese es tu país Ese es tu casa Nosotros somos los unos Y tenemos permiso para entrar a la casa nosotros Y un permiso de entrada Mira el chiquito este de Uruguay Tú Lo tienen dividido Separado de la familia No lo dejan ir a Uruguay A reunirse con su mujer y su hijo Porque les da la gana Porque les da la gana a ellos Porque él fue a una protesta Frente a la embajada cubana en Uruguay Él tiene residencia de Uruguay y todo Y todos los ciudadanos americanos Como yo Que estamos aquí Cuando vamos a Cuba Fíjate El pasaporte americano Métetelo Mejor te quepa Donde mejor te quepa Porque tú eres igual que cualquier otro Con la diferencia que tú tienes de dólares Por supuesto Eso es todo Que te formas una cama en cola En cinco minuticos Y ya Bajando Combinado el este que tú conoces Manto Negro Las mujeres Esas de MOA Se fueron todas Para la policía Y soltaron al chiquito Que se habían llevado preso Por firmar En la cola Las reglas Vean el video Vean una señora mayor Y un muchacho Y un muchacho Que está vestido de rojo Como le quitó el bastón al policía Y después el policía Tuve que poner la mano diciendo Compadre a mí el bastón Cuando el pueblo se junta Eso no hay quien lo pare Eso no hay quien lo pare Cuando el pueblo se bota para la calle A paz y vámonos Que esto se jodió No podemos seguir esperando Lo que no nos va a llegar No podemos seguir esperando No sé que milagros Que va a venir Y esta gente se van a desaparecer Y ya no hay más libreta de comida Tampoco La solución Es quitar el embargo No es bloqueo Es embargo que hay a Cuba Porque si tiene un embargo a Cuba Y todo el pollo Se lo compra en Estados Unidos ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Cuba no tiene pollo? Esa no es la solución Eso es legitimizar la dictadura La solución es que el pueblo Se bote para la calle Es la única solución viable Real y verdadera que hay Es que el pueblo Se bote para la calle Se bote todo el mundo para la calle Todo el mundo Los de aquí seguimos poniendo denuncias Seguimos denunciando Seguimos hablando ¿Pero qué tú quieres que nosotros hagan? ¿Qué tú quieres que hagamos nosotros? ¿Que vamos para allá Para el policlínico Le quitemos las pistolas A los mojitos A los mojitos Pero ese es tu día Cuba somos todos El pueblo de Cuba somos todos nosotros Somos todos nosotros Si Moja se votó para la calle Regla le cayó a golpe A la policía Imagínate todas las provincias Imagínate nada más Por cinco minuticos nada más Todas las provincias de Cuba votan en la calle Tenemos hambre Para Cuba lo que queremos es libertad señores Mi hermano Mi hermano Vamos a dejar de apuntar el dedo Que tú hiciste que yo no hice Que hizo aquel que hizo el otro Vamos a hacer todo el mundo lo que podamos hacer Y vámonos para la calle Vámonos para la calle 2020 61 años No podemos llegar a 62 Ni a 63 Ya todo el mundo sabe que no le creen las mentiras Nadie le cree nada a esta gente Nadie le cree nada Todo el mundo se queda callado por miedo Por más nada que por eso Es por miedo Yo lo he dicho Yo lo he dicho Anteriormente y lo vuelvo a repetir Nosotros somos hijos de maceo Tuvimos en Martí de la tallita Pero somos hijos de maceo Y somos un bustepenco Vaya, somos un bustepenco Pero un bustepenco juntos Hacen tremendo ejército Cuenta, cuenta con eso mi hermano Para que no tengas que huir más de Cuba Huir de Cuba Ahogándote en el mar Muriéndote en la selva del Darien Pagando lo que no tienes Pidiéndole a quien no tiene tampoco Para que te pague y tu puedes seguir avanzando La culpa no la tiene Trump La culpa no la tiene Estados Unidos Y si eres un cubano Que acabas de llegar a Estados Unidos No repita como papagayo No repita como papagayo No te pongas a repetir como papagayo Que Trump es malo Cuando nunca tuviste los juegos de decirle a Canela El coño de tu madre, oíste No te pongas nada La mentalidad de ese herista Déjala ya en tu caso, oíste Que eso aquí no sirve No te quiero tirar ni nada Pero tú sabes como la talla Tú sabes como la talla conmigo Yo soy la hija de maceo Tron es malo, Tron es malo, Tron es malo Y nunca tuviste Nunca tuviste los juegos de decir Descané sin cabo Nunca lo tuviste Y acabas de llegar a Estados Unidos Estás en la lucha del parole Estás en la lucha de todo Y ya estás hablando pinga Sin saber nada Ponte a buscar Ponte a investigar Que aquí no tienes que activar los datos móviles Ni tienes que estar buscando y generando una recarga Úsalo para eso, oíste ¿Para qué sirve el Congreso de Estados Unidos? Es que eso es lo que repites para todos lados Y lo único que vas a hacer es verte como un idiota ¿Eres un idiota? ¿Eres un perfecto idiota? Eres el presidente del CR Eso es lo que eres Y aquí en el CR no hace falta Acuérdate que nadie te dijo Ven para este país que necesito que tú vengas Tú vínete porque te dio la gana O estás en camino porque quieres Y si estás en camino esa es tu mentalidad Quédate en el país que está No llegues Vas a pasar trabajo Vas a pasar trabajo Y si estás en Estados Unidos Acabadito de llegar fresquito Como la lechuga Con el churre del bonito todavía En la uña y el dedo del pie Y andas diciendo que la culpa es de tron Estás en candel No tiene futuro, oíste Este país no es para ti Porque la culpa No la tiene tron La culpa la tenemos nosotros Vamos a coger percuerza en esta cara La culpa la tenemos nosotros Las madres nosotros Las abuelas nosotros Toda esa gente son las que tenemos la culpa Tres generaciones perdidas Por un viejo cingado Y todavía hoy nos paramos y decimos que la culpa es de tron Oye, oye La soya nos ha afectado la dignidad No nos queda nada No nos queda nada La culpa no es de tron ni pinga La culpa no es de tron La culpa es de nosotros Porque tron, si ahora Y tron se va a ir Va a venir otro Porque aquí si se vota Directo por el presidente No por un cingado viejo Que vota por otro viejo Nena eso Directo por presidente Todavía no tienes papeles Todavía no tienes residencia Todavía no tienes nada en la mano Y dice que tron esta loco Loco estas tu Que vienes a reclamar A decir en tierra ajena Si la tuya no dijiste nada No sea penco No sea penco Si en la suya no dijo nada En la suya se quedo calladito Tron no es el culpable Estados Unidos no es culpable en nada No te creas mal cuento Porque hay bloqueo Los de Estados Unidos Los dijeron que los imperialistas Para cubano a pie A Díaz Canela Barriga No le caen en la camisa A Raúl Costa tampoco A la Chira coño Y su madre esa Y a ese cenicero andante Ni te cuento Y todos tienen Rolex Americanos Seguro que viva tron Seguro que viva El tipo loco Y tiene un botón Y no tiene miedo Por usar el botón Hasta el loco Te va a meter un botonzazo Por la cabeza Que lo que te va a caer Lo que te va a caer No vas a explicar eso Oye No vas a saber ni de donde vino Oye a él coge un insulto al carajo Y tú le tratas de explicar Y tú le... Oye mira que esto es así Oye No que tú veras que en noviembre No va a salir tron No, pon el dinero Donde tienes la boca pon el dinero Claro que va a salir tron Por repetir y por repetir y por repetir No repita No repita coño No repita Busca, investiga, averigua No repita Miami No es Estados Unidos Para que te enteren Perdón de la gente de Miami Miami no es Estados Unidos Miami es una parte De Estados Unidos Pero no es Estados Unidos completo Oíde 50 estados votando Y créeme que sale tron Créeme Créeme Así mismo como le dijo un penco una vez No, Estados Unidos en estado de emergencia Van a cerrar el país No, no van a cerrar el país Lo cerraron o no lo cerraron Y no es que yo me la sepa más que nada Yo llevo 17 años aquí 17 Y la política es el agua con azúcar mía Es la vida mía Desde aquí, desde Cuba Desde Cuba El cubano que está en Cuba Yo sé que todo el mundo se quiere ir Yo me fui, yo no le digo a nadie No te vayas, ¿no? Si yo me fui también No, no te vayas Que yo te luchase Coge los palos tú No, yo no digo nada de eso Pero el que está en Cuba Que no se ha podido ir Vamos a hablar y vamos a gritar Para que no tengamos que irnos Nunca Para que no tengamos que irnos Refugiar a otro país A ir a decirle a otro presidente Lo que no le dijimos nosotros Al de nosotros Lo que no tuvimos valor De decir en el de nosotros Porque somos unos pencos Vamos a partir de ahí Somos tronco pencos Todos No vengas a decirle a otro Lo que no le dijiste a Canel Lo que no le dijiste a la China Que todo el mundo sabe que eso es tapato Eso es un pato Vamos para la calle Simoa se votó Y Regla se votó Las mujeres Los hombres de Cuba No se en que salón se están metiendo Las mujeres Se votaron para la calle Y le cayeron para la policía Vamos a votarnos Para que no tengamos que ir más Y no tengamos que pagar más Los diez mil Los ocho mil Los siete mil Y seguir pidiendo dinero A todo el mundo Y estar dando lástima Y es que te dicen Si te lo voy a mandar Y espero no te mando nada Y una pila de cingados Y una pila de cosas Y todo lo que se vive Para llegar a este país Y después que llegas aquí Te das cuenta que estás solo Ah, porque déjame contarte la parte Porque si tú no has llegado Para que te enteres En este país tú estás solo Este país tiene 350 millones de personas Y tú estás solo Aquí al lado no le importa Si comiste o no comiste Vamos a tumbarla ahí Ahora hermano Cuenta conmigo Vamos a tumbarla Para la pinga Todos los castros Abajo Díaz Canel Sin gajo Y bien Fíjate Para si mañana voy a acudir Y no me dejes entrar A mí la pinga A mí la pinga Díaz Canel Sin gajo Y bien Abajo Toda la pila de viejo Coño y su madre De la reunión de pinga Como sea que se llama La asamblea Abajo Y bien La de Madrid Y de la Castro La rescinga tu madre El coño de tu madre El coño de tu madre también El coño de la madre para todo el mundo Para toda la partida comunista Renacuajo Coño y su madre estos Que tienen el barrión así Y el cubano había pasado una tremenda hambre Ahora Es en el Noticiero ¿Viste eso? Como les comisaron La fábrica de pintura A un cubano Que tenía hasta la licencia No creas en nadie No saques licencia ni pinga Vente todo por el doble Y no saques licencia ni pinga No le dé más dinero a esta gente Si al final te lo van a decomisar Ellos te dejan hacer tres pesitos Para que te lo creas Y después ya te lo quitan todo Abajo todos los coños de su madre Estoy bien Abajo todo el mundo Abajo la dictadura Abajo todo el mundo No más dictadura ya Este año Se tiene que caer esa mierda cubano Este año Este año la tumbamos Cuenta con eso De que la tumbamos la tumbamos